Música Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a continuar con los productos enviados por nuestros amigos de BiasTara Recuerda que si te perdiste los demás productos que nos enviaron Te van a estar apareciendo aquí arriba unas tarjetitas con los links para que vayas a esos videos Así que en esta ocasión vamos a estar culminando con el revisado de estos dos productos Tenemos el Magic Hub y tenemos aquí el Magic Free Así que que les parece si comenzamos con este producto Bien amigos como les mencionaba aquí tenemos el Magic Hub de la marca Movie Que es un cargador continuo de puertos USB y que va colocado en la parte de atrás de nuestra iMac Esto desde luego nos va a proporcionar puertos extra para nuestra iMac Lo cual también es bastante bueno Como saben aquí en el frente podemos ver el producto que estamos adquiriendo Tenemos aquí un ejemplo de colocación Y desde luego aquí vemos nuestro producto llamado Magic Hub De este lado nos dice que cuenta con puertos 3.0 4 puertos extra para nuestra iMac El amperaje es de 2.1 E incluso nos carga los dispositivos con nuestra iMac apagada Vamos a checar la parte posterior de esta caja Aquí en la parte de atrás tenemos un instructivo de colocación Pero que les parece si mejor lo sacamos de este empaque Bien amigos pues aquí lo tenemos ya Como pueden ver viene con el cable que va a ir conectado a nuestra iMac No es para nada pesado ya que no es de metal Es totalmente de plástico Tiene el logotipo de Mobi Por supuesto aquí tiene el puerto para el tomacorriente de nuestra iMac Y en la parte de atrás tiene este tomacorriente que va a ir conectado directamente a nuestra computadora Cuenta también con este tornillo Ya que va a ir conectado en la base de nuestra iMac Podemos ver también aquí en la parte de atrás algunas especificaciones técnicas de lo que es este producto En el costado derecho vamos a encontrar dos puertos USB Y en el otro costado vamos a encontrar otros puertos USB Incluido uno especial para el iPad Y también tenemos este puerto para nuestro cable USB 3.0 Que por supuesto nos lo incluye Algo muy bueno es que esta parte es de goma Así que no nos va a rayar para nada la base de nuestra iMac Lo cual se agradece muchísimo que hayan pensado en ello Así que ¿Qué les parece si lo colocamos en la base de mi iMac? Bien amigos ya tenemos conectado nuestro Magic Hub a nuestra iMac Ya le conecté también el cable de alimentación Así que vamos a conectarle un USB Y vamos a poner a cargar nuestro dispositivo Vamos a conectarlo Y quiero que vean que ahí comenzó a cargar Yo no tengo encendida mi computadora Está totalmente apagada Así que como pueden ver funciona aunque no esté encendida Este producto está 100% recomendable Ya que te ofrece 4 puertos extra de carga para tu iMac Vamos con el siguiente producto Bien amigos nuestro siguiente producto se llama Magic Fit Y es una estación de carga universal para cualquier producto Apple Ya sea tu teclado, tu mouse, tu Magic Trackpad Incluso te sirve para recargar los productos de la marca Movie Como son las baterías externas Así que de verdad que este producto no te puede faltar en tu computadora Aquí en la parte de atrás tenemos algunos ejemplos de todo lo que podemos recargar Pero ¿Qué les parece mejor si yo saco del empaque este producto y en un momento regreso con ustedes? Bien amigos ya tenemos aquí nuestro Magic Fit con todos sus accesorios Por supuesto nos incluyen un catálogo de productos de la marca Movie Para que puedas ver todo lo que tienen disponible para ti Viene con esta pila para nuestro Magic Mouse Que si han visto los videos anteriores que les mostré con productos de esta marca Sabrán perfectamente como funciona Así que si te los perdiste checa los videos que están en la descripción Al igual que nuestra pila que nos va a funcionar tanto para nuestro Magic Trackpad Como para nuestro teclado inalámbrico Nos incluyen también un cable lighting Por supuesto el conector que nos va a ayudar a que funcione nuestro producto Nuestro Magic Fit En este caso viene con el enchufe para lo que es Latinoamérica Pero también nos incluyen los accesorios para poder conectarte a los diferentes enchufes alrededor del mundo Y aquí tenemos a la estrella nuestro Magic Fit Que la verdad esta estación de carga se ve bastante interesante A diferencia de los demás productos Déjenme comentarles que esta sí cuenta con una base metálica del mismo material de lo que es los productos de la marca Apple Pero a pesar del material no es para nada pesada Por supuesto cuenta con esta área o panel en color blanco Donde vas a poner a cargar automáticamente tu Magic Mouse O incluso las baterías externas de esta misma marca Cuenta con cuatro puertos USB extra Tenemos aquí el primero En la parte de atrás tenemos el segundo Del otro lado tenemos el tercero Y en esta esquina tenemos el cuarto Por la parte de abajo podemos ver que es tipo tubular Y también encontramos estos antiderrapantes Para que puedas dejarlo fijo en tu mesa El logotipo de MOBI y algunas especificaciones técnicas aquí en la parte de atrás Quiero comentarles también que por la parte de atrás encontramos lo que es el puerto para conectar nuestro cable de alimentación Y del otro lado encontramos un puerto micro USB Y por supuesto contamos con tres indicadores LED Para saber el estado de carga de nuestros productos Déjenme comentarles que en esta área es donde vamos a colocar ya sea nuestro teclado o nuestro Magic Track Pack Para ponerlo a recargar Una vez colocado se va a comenzar a cargar Y desde luego nos va a encender este LED que tenemos aquí Ya que podemos recargar hasta tres cosas a la vez Así que yo voy a ir por mi teclado inalámbrico Mi Magic Mouse Y mi batería externa de MOBI para ponerlos a cargar Bien amigos ya le coloqué nuestro cable de alimentación a nuestra estación de carga En estos momentos lo estoy conectando directamente a la luz Pero incluso pueden utilizar el cable micro USB que nos incluyen Para conectarlo directamente desde tu computadora Así que vamos a colocarlo en este sitio Y voy a colocarle encima nuestro teclado Para que vean como se comienza a cargar inmediatamente Ya tengo aquí mi teclado y por supuesto ya le coloqué la pila Vamos a ponerlo aquí Y quiero que vean que ahí cambió a verde la lucecita Eso quiere decir que nuestro teclado está completamente cargado Vamos a dejarlo nuevamente aquí Aquí tengo mi Magic Mouse Que por supuesto también ya le coloqué nuestra pila Y vamos a ponerlo a cargar Quiero que vean que ahí se está cargando Está parpadeando en color verde Eso quiere decir que le falta carga Una vez que deje de parpadear y se quede en verde fijo Como la de nuestro teclado Eso indicará que está cargado al 100% Y por último como recordarán nos habían enviado esta batería externa De 5200 mAh llamada Magic Juice Así que también vamos a ponerla a cargar Ahí como pueden ver también está parpadeando en color verde Eso quiere decir que le falta carga a nuestro Magic Juice Y esta es la manera como vamos a poder ahorrar espacio y tiempo Cargando nuestros tres productos a la vez Es algo muy práctico, muy cómodo, bastante estético Y que te va a ayudar a tener con batería siempre Tanto tu teclado, tu Magic Mouse, tu Magic Track Pack Y por supuesto tus baterías de Mobi Así que ya saben amigos Si están interesados en adquirir cualquiera de los productos Que les mostré en este video O cualquier producto de la marca Mobi Como los anteriores que nos enviaron No te olvides checar la página de nuestros amigos de Biastara Que la verdad se lo hicieron enviando varios de los productos de la marca Mobi Que son 100% recomendables Te voy a dejar su página para que la cheques Y ya sabes si este video te ha gustado No olvides regalarnos tu like Es super importante para nosotros Si no te has suscrito a este canal Por favor suscríbete en el botoncito de abajo No te olvides activar las notificaciones Para que te llegue un mensaje cada que subamos video Y recuerda también seguirnos en todas nuestras diferentes redes sociales Esto es todo de mi parte Yo me despido Yo soy Florizox Hasta un próximo video Bye bye